¡Suscríbete! Encontró nada, esponchado Ingrid El toque por el lado izquierdo Buen toque de Lake La tiene el tercera base y se la guardó El rodado a la derecha El segunda base, no pudo la bola Siguió de hit al prado derecho Dobló de segundo y va rumbo a tercera Junior Lake Fue el corredor de primera El lanzamiento, batazo altísimo Al prado central Ya le espera el jardinero La captura va a notar fácil Lake Desde la tercera Y tiene que regresar a primera Smith Fuerte el batazo, la tiene en el hoyo Con el guante de revés González Largo a primera y los retira por la vía 6-3 Le dio fuerte A la pelota y al lanzador La que reaccionó rápido Enni Romero y pudo retirarlo por la vía 13 Las águilas Le hizo swing y no encontró nada De León se va ponchado para el tercer out De León, Andro Fabián, 3-2 Bajita la cuarta Mala negoció el boleto y va rumbo a primera Por transferencia Línea de hit al jardín derecho Para Otto López Cortó Aristides Aquino Se quedó en segunda Sandro Fabián Al ataque de León Se fue Otto López El lanzamiento Bueno, duró mucho para hacer el tiro Debió de guardársela ya al final Eric González El batazo fuerte De hit al jardín izquierdo Anota Fabián Desde la tercera Detienen a Otto López Hay hit remolcador Para Eric González Hit a bordo original dominicano Línea de hit al jardín izquierdo Para Batista Anota Otto López Va para tercera Eric González Para segunda Freddy Batista Y llegó Elevado entre left center field Suficiente Profundo el batazo Ya le espera Bonifacio Y ambos van a hacer el pisa y corre Desde tercera va a anotar González Y Freddy llegó hasta la tercera Elevado de sacrificio de Junior Lake Cero Elevado al Prado Central Ya le espera Otto López Primera de línea Falla Emilio Bonifacio Ya estamos en la parte alta del tercero El zurdo Enni Romero Muchos partidos en el infiel La tiene el Mago González Perfecto el tiro a primera 6-3 Hay dos alas Se vieron cortada su racha Le hizo swing Y no encontró nada Miguel Andújar se va ponchado Para el tercer out of the line Lo ponchó Seis Ahora Le hizo swing Y no encontró nada Hernández se va ponchado Primera out of the line Lo ponchó Le hizo swing Y no encontró nada Lo ponchó Elevado fácil al Prado Central Viene hacia adelante Otto López Ya la está esperando Y la captura Para el tercer out of the line Linea de hit Al Prado derecho Puede ser un extravase Para más lejos Ya dobló de primera Va rumbo a segunda La bola en la pared Y se detiene en la intermedia Con más de 40 dobles Alta la cuarta Tamala González Va rumbo a primera Por goletor Por el short De frente La tiene González 6-3 La jugada Primera 3 de noviembre Y se ganó 3-0 Elevado Al Jardín Derecho Ya la espera Junior Lake Hay dosados Romero Elevado Que salió El primera base Y abrió los brazos Marmolejos Y la captura Para el tercer out of the line Tamala Y va rumbo a primera Por boleto Smith No le dio muy bien Pero esa bola Va a picar De hit Al Jardín Derecho De Framil Reyes Smith va rumbo a tercera Y va a llegar fácil Afuera Completamente Es la cuarta Mala Y Sandro Fabián Va rumbo a primera Por boleto Es la Línea Entre Rice Centerfield La bola picó Entre los dos Ya anotó El corredor Smith Desde la tercera Tiene que regresar Otto López El tiro es malo A primera Viene al plato Framil Reyes Y anota también Lanzamiento Línea fuerte Al Prado Central La busca rápidamente Bonifacio No le llegó Va a ser un extra base Para González Ya anotó Fabián Anotó Otto López González va rumbo A tercera Triple el batazo Remolcador de dos Para Eric González Miguel Andújar Saca elevado Al Prado Derecho Viene hacia adelante Ahora Junior Lake Y la captura Sin problemas Para el primer Autolín Bueno Sacó rodado Que la tiene el lanzador A primera Por la vía 13 Así es Así vale También Elevado Al Prado Central Ya la está esperando Otto López Y la captura Para el tercer Autolín Más rápido del país Así de simple Bueno la tiene El lanzador A primera Y lo retira Por la vía 13 Rápidamente Hay un out Por tercera El rodado fuerte La tiene Caminero Por la vía 53 Hay dos out El rodado Que la tiene El mago Eric González A primera Y lo retira Por la vía 63 Lanzamiento Por tercera El batazo En el fondo La quería atrapar Allá Dabo el lugo La perdió Y está llegando A la inicial El batazo Corto Al Prado derecho Viene hacia adelante Aristides Aquino La pelota Picó de hit El tercero De la noche Para Otto López Lento el rodado Que La busca el torpedero Tiene que ser a primera El disparo es malo A primera Va a anotar Sandro Fabián Y avanzó a tercera Otto López Todo el mundo quieto El rodado por tercera La atacó Dabo el lugo El disparo a primera Desviado Pero tocó A Eric González Anotó desde la tercera Otto López La número 10 De los leones Por dos Freudy Batista Le dio fuerte A la pelota Por el jardín izquierdo La bola Chocó en la pared De un bound Ya anotó Desde segunda Wendell Ríos Y está llegando A la intermedia fácil Doble contundente Entre left center field Para Freudy Batista Medio fuerte Se tiró Y se la llevó Junior Caminero A su izquierda Tirándose Para llevársela de aire De primera Out the line Le hizo swing Y no encontró nada Se va ponchado Para el segundo Out the line Es dominado Michael de la Cruz Ya le espera El intermediista Wendell Rijo Para el tercer Out the line Vio duro La pelota Se tiró Michael de la Cruz Se levanta El disparo a primera No pudo Mantener la bola El primera base En Rández Y aprovecha Para llegar Hasta la segunda El batazo Corto Que ya la espera El torpedero González Elevadito A ver Es ponchado Finalmente Si De los toros Y a dos y medio Del Licey Y ahí está El último out Se la llevó Sandro Fabián El batazo Al prado derecho Y de esta manera Los Leones Consiguen la victoria Once en carreras Por dos El batazo mi Más